Hola, hola, vamos a caminar un rato por aquí, por aquí en mi rancho, miren que bonito está. Ahorita tenemos mucha agua en todos los arroyos, los arroyitos. Acompáñenme a dar una caminata. Y aquí me voy a la casa de mis papás, tengo que cruzar el arroyo. Vamos, aquí voy con mis perritos. Acompáñenme. Mira, ahí está, ahí ese blanco que se ve es una garza. Está a gusto en el agua. Qué bonito, miren. Hay mucha agua en los arroyos, en los arroyitos ahorita. Bien verde el campo. Vamos a cruzar este arroyito. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Voy a cruzar deγ Y este arroyo se junta con la otra arroyo, el río más grande se junta con este. Aquí están mis perros, que nunca se quieren quedar en la casa, cuando salgo siempre ahí van conmigo. Es bien temprano, ahorita apenas va saliendo el sol, se oyen los pájaros cantar, qué bonito está el rancho, el campo. Ahí van mis perros, vamos a cruzar este arroyo también, vean qué bonito, el agua bien limpia, bien limpia, que está bien clarita, me antoja para meterme a bañar ahí. Ya voy un poco asoleada, siempre está retirado. Tengo que cruzar todo esto para llegar a la casa de mis papás, de la casa de mi casa a la casa de mis papás, está retiradito. Es otro ranchito, mi rancho se llama Las Flores y donde ellos viven se llama Tapamichapio. Ya llegué, aquí es su casa. Ahí está el rancho de ellos, miren. Tienen una limonera. Ahorita vamos a cortar limón. Ya anda ahí mi esposo cortando limón. Ese vino más temprano. Ahí anda, miren. Ahí anda cortando limón. Y ahorita le voy a ayudar. Adiós, gracias por ver el video. Adiós.